Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Facebook? Muy buenas noches en este miércoles. Un día muy importante para nuestra comunidad. Un día que sin duda alguna, ¿verdad? Hoy están rindiéndole memoria a un miembro de nuestra comunidad que lastimosamente tuvo una situación difícil, un encuentro muy desagradable con las autoridades. Y estoy aquí mientras que empiezan a conectarse. Vamos a dar un par de minutos mientras empiezan a conectarse, pero les voy a adelantar de qué se trata. Estoy aquí en la ciudad de Hampton. Esto es en el sur de Atlanta, donde más de un centenar de hispanos se han congregado hoy para rendir memoria a un amigo, a un ser querido. Aquí están los familiares también. Y se trata de Fernando Rodríguez, un muchacho latino que lastimosamente, ¿verdad? Justamente hace un año falleció. Esto es después de haber tenido un encuentro desagradable con las autoridades. Y bueno, ahora que ya estamos, ya un buen grupo conectados, quiero poner las imágenes de lo que estoy viendo ahora mismo frente a mí. ¿Pueden ver? Familiares y amigos de Fernando Rodríguez. Bueno, de hecho, aquí está la imagen de cómo recuerdan al muchacho. Y aquí vemos a sus seres queridos, sin duda alguna, ¿verdad? Su papá, sus hermanos. Un momento muy, muy difícil, ¿verdad? Recordar que justamente hace un año todavía lo tenían con ustedes hasta que, pues, partió. Pero sin duda alguna es una muerte trágica que pudo haberse evitado. Si me hace el favor usted de decirme su nombre para que nuestra comunidad lo conozca. Mi nombre es Octavio Rodríguez. El fallecido era mi hijo. Desgraciadamente él perdió la vida en este encuentro con la policía. Estamos aquí para dejarles saber también a la ciudad, al county, que aquí estamos presentes y queremos hacerlo esto de la mejor manera. Algo sin tanta bulla, pero que sepa que como queremos que se esclarezca la forma en que murió mi hijo. Aquí estamos representando a todas nuestras familias hispanas que no queremos hacer mucha, más que nada, violencia. Y lo tratamos de hacer de la mejor manera para que también nuestra voz se escuche y se deje saber que aquí estamos presentes. Muy importante el hecho de que ustedes hayan decidido hoy venir y manifestarse pacíficamente, como usted lo dijo, porque, pues, le arrebataron la vida a su hijo de una manera tan dudosa y aunque las autoridades estatales dijeron que iban a investigar, pues ya pasó un año y ustedes están insatisfechos con el resultado de la investigación, supongo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué es lo último que saben al respecto de la investigación del GBI? Absolutamente nada. Solamente que tenemos el que está bajo investigación. Solamente. Y básicamente, pues, esto, sin duda alguna, por lo que se ve aquí, no solo lo marcó a ustedes como familia, sino a todos los miembros de la comunidad. De hecho, voy a hacer un pequeño paneo acá para que vean cómo la mayoría de personas que lo conocían están acá, rindiendo el homenaje a Fernando, a quien recuerdan como una buena persona que realmente no merecía morir en esas circunstancias. Pueden ver, han mandado a hacer muchísimas camisetas, playeras, con la memoria del muchacho fallecido. Y aquí están, hispanos, apoyando a este muchacho. Y, lastimosamente, ¿verdad? Esto se manejó muy poco a nivel nacional. Bueno, básicamente nada. Según recuerdo, esto no tuvo el mismo realce que otras personas que han fallecido a mano de la policía, les han dado. Lastimosamente, en el caso de Fernando, no fue lo que se esperaba. Y pueden ver, muchísimas personas apoyando a Fernando. Y vamos a volver con la familia. Gracias. Para los que recién se están conectando, ahora mismo, estamos hablando del caso de Fernando Rodríguez. Un muchacho que, aquí, justamente, donde estamos parados, a menos de un bloque de distancia, fue donde él tuvo ese encuentro desagradable con la policía, donde, lastimosamente, falleció en circunstancias muy dudosas. Y, ahora, un año después de su muerte, la familia, los amigos han venido a mostrarle, ¿verdad?, al gobierno que están insatisfechos y a reclamarle justicia. De eso se trata esta manifestación pacífica, como dijo el padre del fallecido. Ok, y me gustaría que me dijera, ¿verdad?, ¿cómo surgió la idea de venir y congregarse aquí este día, esta noche? ¿Cómo fue que decidieron venir y reunirse acá? Sí, yo entiendo, no hay problema. ¿Alguien más que quiera hablar? Tenemos muchísimos amigos que nos comentaron de qué forma podrían ayudar a la familia a esclarecer más que nada, a ponerle un poquito de presión a las autoridades. Y se nos ocurrió, junto a la familia, toda esta forma de venir, no protestar, sino simplemente venir a recordar a nuestro hijo como un año ya de aniversario de que falleció. Pero a la misma vez, también dejarles saber, pues, a las autoridades, de que queremos justicia. Queremos que se esclarezca la forma tan cruel en la que él murió. Y eso es lo que nos conlleva hacer todo esto. ¿Alguna novedad con los policías involucrados en ese incidente? Ninguna. Nada, tampoco saben nada al respecto. Nada. O sea, realmente no se vio todo el apoyo a nivel nacional que se le ha dado a otras muertes por la policía. Qué triste, ¿no? Saber de que miembros de nuestra comunidad que mueren de una forma tan dudosa son olvidados de la noche a la mañana y como que a nadie le importó. Es triste. Como latino, ¿verdad? Me solidarizo con ustedes y yo creo que la comunidad entera que está viendo este video hay muchas personas conectadas, tenemos cientos, casi un millar de personas conectadas. Y es un recordatorio, ¿verdad? Para esto cuando hay muchos movimientos a nivel nacional donde incluso se realizan actos violentos y exigiendo justicia muchas veces por personas que cometieron delitos graves. Y ahora tenemos el caso de un muchacho latino que hasta el día de ahora, un año después, no se sabe si los policías alguna vez pisaron la cárcel, no se sabe si los policías los despidieron, no se sabe si el GBI realmente investigó a fondo esto o si simplemente dejó pasar el caso así como muchos otros en el pasado, ¿no? Muchas minorías. Estamos hablando de un latino, recordemos que no es lo mismo para un latino muchas veces, duele decirlo, pero somos vistos como personas de segunda categoría. Y ahora a Fernando, ¿verdad? Lo están recordando acá a sus familiares y amigos. Venimos hasta acá, a la ciudad de Hampton, Georgia, donde él vivía. Y justamente a menos de un bloque de aquí les decía que él falleció a manos de la policía. Y aunque su muerte no fue inmediata, al final de cuentas, realmente quienes lo mataron fue la policía porque no fue ningún accidente. Y cuéntenos entonces, por último, ¿cómo usted recuerda a su hijo? Me imagino, usted tiene la mejor memoria del muchacho, ¿verdad? No, pues, mi hijo siempre ha sido, siempre fue un muchacho muy alegre que jamás se daba por vencido ante cualquier adversidad. ¿A qué se dedicaba él? Él estudió varias cosas y la última vez que andaba conmigo trabajando en construcción, recuerdo que él decía, no, papá, yo te voy a sacar de esto. Yo no quiero que sigas trabajando. Yo quiero que tú seas el último de la familia para pasar a un mejor nivel, para demostrarle que los latinos también podemos triunfar en Estados Unidos. Y es así como lo voy a recordar a mi hijo, siempre con esa sonrisa para todo mundo, no nada más para mí, con todos. Te hacía enojar, pero al momento te hacía reír. No pasaban ni tres minutos cuando él se le quitaba el coraje, cuando él se le quitaba el coraje, cuando él se le quitaba haciendo travesuras. Pero mi hijo, así es un lugar de recordar con esa sonrisa que él siempre transmitía a toda la gente. ¿Ustedes se han abocado a su consulado o algún abogado privado para que les agilice la investigación o les dé algún pormenor de esto? Sí. ¿Qué noticia han tenido? No, absolutamente nada. ¿Tampoco nada? Solamente que estaba bajo investigación. O sea, ni siquiera la misma autoridad de su propio país tampoco les... No, solamente pues... Nos van a darle las evidencias pronto, pero no sabemos cuándo. Queremos poner presión al condado para que nos den alguna información sobre lo que pasó. Ustedes saben de que cuando ha ocurrido uno de estos movimientos recientes, la policía rápido, no tarda ni 24 horas en soltar todo, la información, videos, pruebas, todo, porque pues quieren calmar los ánimos, ¿no? En este caso en particular, todo se ha manejado de una manera tan discreta que ni siquiera quieren soltar ninguna evidencia, ninguna prueba. Obviamente, ¿verdad? No les conviene, pero lo más lamentable es que se trata de un muchacho hispano, sin duda alguna. Ojalá que todas las personas que están viendo este video sepan que lastimosamente, ¿verdad? Muchos miembros de nuestra comunidad apoyamos otras causas y no nos apoyamos entre nosotros mismos. O también, ¿verdad? Resulta que le damos prioridad a otro tipo de situaciones y casos como estos en los que aquí debería de haber miles de personas, no necesariamente haciendo actos de violencia, pero sí mostrando solidaridad y respaldo. Pero a pesar de eso, ¿verdad? Aquí están los amigos, los familiares, los que querían a Fernando. Vemos familias completas, niños. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las personas que me invitaron para ser parte de este evento tan significativo, honrando la memoria de un miembro de nuestra comunidad, que Fernando no debe ser olvidado. La verdad es que su muerte debería estar en todas las cadenas de noticias nacionales e internacionales, incluso, así como otras muertes que se han hecho muy famosas, ¿no? Y ojalá que este caso mañana me comprometo a mandar un par de mensajes al Buró de Investigación de Georgia, a ver si ya para la prensa tienen algo, por lo menos, o si es el mismo silencio que han tenido para la familia. Y igual, ¿verdad? Las autoridades respectivas del condado que se vieran involucradas en esto. Así es que muchísimas gracias. Por favor, compartan este video con confianza, déjenos saber qué piensan, sus comentarios, si tiene palabras de ánimo, de aliento para la familia, esta familia originaria de Michoacán, México, que ahora está de luto, ¿verdad? Un año, hace un año, justamente, perdieron a su ser querido. Algunas palabras de ánimo también para ellos son bienvenidas. Con esto me despido. Vamos a hacer unas tomas más y más tarde les damos un... Bueno, mañana les damos por menores de cómo sigue este caso. Con esto me despido. Cuídense mucho a su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuérdalo, yo primero aquí.